Hola, qué es tu mingos para dirigir a todo lo que soy un grano. El problema es que no lo sería un ticket. Pero no, no, nada. Pero no es un problema que no se ha perdido. Pero ya está el problema. No se han ganado. Pero no se han ganado. Y bueno, yo ya lo siento. No lo siento, no lo siento. No se han ganado. No lo siento gracias. No lo siento. No es que... No es que hay... Se ha pegado más que ha quedado. Si no lo que es, no lo siento. Mueñola. O, no lo siento. No pasó. 이쪽a oye mireso, una incisorciación y se escapare la inversión, por ello, una gente puede obir infecciones. Es una vendedorización con lo que dice, y el municipio de la hora que tiene que discusuar el caso de las que arenas de la sanación que aparecen como rastro. ¿Cómo es hacer pressure? Quiero que sea el recurso de la dedicación a las escenarios de la怎麼za que están haciendo ahí, por ello hay que decir que esto es de una situación y que está en la proposeda en la publicación. No, 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 no. No, 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 no.